Hola, hola, ¿qué tal, familia? Bienvenidos una vez más. Así me lo contaron. El programa. Nos encontramos en nuestra casa productora VIP Pro de VIP Pro de Culiacán para el mundo. Jocelyn, bienvenida una vez más. ¿Cómo estás, Jocelyn? Muy bien. ¿Andas muy guapa ahora? Hoy hicimos match sin querer queriendo. Venimos de verte. Mira, ¿qué te parece la vida? Estamos conectados. ¿Cómo estás? ¿Bien? Yo estoy muy bien, muy feliz de estar aquí, de ver a los invitados que tenemos ahora. Hoy tenemos romántico, hoy tenemos corridos tumbados, hoy tenemos cosas inéditas, hoy les tenemos un programazo. Usted que está llegando por medio de su computadora, tablet, teléfono, cualquier dispositivo móvil, bienvenido, bienvenida, bienvenida sean todos a esta familia de Así Me Lo Contaron. Pero hoy estoy sorprendido porque Jocelyn luce radiante. Le vamos a hacer un tilt, por favor, con la cámara número 3. ¡Héale, Jocelyn, anda levantando pasiones! Así que ya lo saben, si ustedes quieren lucir tan increíbles como nuestra conductora Jocelyn, no olviden visitar las redes sociales de nuestros amigos de Resulta y Resalta. Cuenta de Instagram, página de Facebook, TikTok, para que estén actualizados las mejores tendencias, los mejores colores, las mejores aplicaciones. Todo para que luzcan increíble en cualquier evento, ¿no? Y este vestido en todos los colores. ¡En todos! ¡Oh! ¡Te lo traes para el próximo programa de nuestro color, Jocelyn! Oigan, y también le queremos agradecer ahí con un close-up a nuestra amiga Jessica Ramos, porque ella es la encargada del rostro y del maquillaje. Vean, ese maquillaje y ese cabello de nuestra conductora Jocelyn. Muchas gracias a nuestra amiga Jessica Ramos, ella se encuentra ubicada sobre el plan de Ayala, ahí en la carretera internacional, por el cuartel militar. Muchas gracias. Si usted tiene un evento en puerta, bodas, 15 años, bautizos, primera comunión, si quiere hacer una sesión de fotos, si tiene alguna novia muy pronto, alguna quinceañera, visiten sus redes sociales porque son simple y sencillamente su mejor opción. Para cualquier evento, créanme lo que nuestra amiga Jessica Ramos es su mejor opción. Y también, Dani, ya que me andas haciendo, ¡eh, eh, eh! Voltea acá, y aquí traigo el flow, porque nuestros amigos de Dog Out Barbershop, se encuentran ubicados sobre calle Constitución, esquina con Aquiles Ardán, frente a la Federal 2. Los esperan de lunes a sábado, a partir de las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Si usted es caballero y quiere un corte de cabello, quiere tinta en barba, quiere un relax, cualquier evento, créanme los que nuestros amigos de Dog Out Barbershop, simple y sencillamente, los van a sorprender. Y claro que sí, como los invitados de hoy, ¡traen ruido a los plebes! ¿Cómo andan los plebes? ¡Han lamentado a los plebes! ¡Andan con todo! ¡Andan con todo! Ya pasó Semana Santa, vamos a ver qué tal. Fíjense bien, les voy a presentar una agrupación que, si no me equivoco, plebes, son como de enabolato, ¿eh? De enabolato, un saludo para toda la gente enabolato, porque aunque no lo crean, si hay como unos 2,000 fans destacados desde ahí, desde enabolato, vengo, claro que sí. Un saludo para nuestra amiga Juanita, de Portal enabolato, un saludo para ellos. Y hoy les voy a presentar, fíjate bien, yo los quiero conocer. Ya los conocí yo, pero tú no, ellos. Les vamos a presentar a una agrupación que con tres adjetivos calificativos los vamos a describir. Son talentosos, son soñadores y la verdad son bien desastrosos. Fuertes los aplausos para presentarles, ahí en casita, al Grupo La CH. ¡Se llenó la casa! ¡Se llenó la casa! ¡Se hizo mi gente! Grupo CH, este bonito día. Agradeciendo el apoyo. ¡A la encuentro! Plebes, bienvenidos, así me lo contaron. Los queremos conocer, pero primero, ¿cómo están, plebes? La verdad, estamos de lo mejor, de lo mejor, bien agradecidos, la verdad, por la invitación. Grupo La CH, bien agradecido con todos ustedes. Y la verdad, aquí andamos para... ¡Hijo de la chica! ¡Va a ser lo que sea! ¡Va a ser lo que sea, viejo! Yo los quiero conocer, personalmente, me gustaría que se presentaran ahí en la camarita del medio. Y compa, que anda bien hawaiano, por favor, díganme su nombre y qué instrumento toca o qué hace aquí. Se hace puro estorbo, se hace bulto, no importa. A ver, mijo, mi nombre es Josué, soy el requintista de La CH y también le hacemos de todo, un poquito de... Eso, todo por acá, mi compañero. Que raro, mi gente, me presento, soy el vocalista de Grupo La CH, mi nombre es Ulises y gracias por todo el apoyo, puro Grupo CH. Acá tenemos a mi compañero. Yo soy Saidi, soy la armonía de Grupo CH, ahí estamos. Ay, Johnny, ¿por acá? Yo soy Kevin y soy el bajista de La CH. Ay, nomás, así que agárratela, yo se le ando emocionado porque dije, va a ver con Rios y qué gente quiero. Chau, chau. Hay peticiones, ¿qué vamos a conocer, plebes? Todo lo que están haciendo, cuéntenos un poquito más. Pues la verdad, hoy vamos a conocer un poco lo que traemos de la música nueva, covers, de todo lo que traemos es algo bien, mi gente. La verdad, se lo vamos a presentar, yo sé que les va a gustar demasiado, mi gente. Ay, 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 vejote, vejote. Te andas vendiendo, como beso, pluma, por favor. Vamos a ver, ya lo saben, pues mira, plebes, tenemos el ritual de bienvenida, ¿no? Así que ya lo saben, cuando yo dije, hoy tenemos un programa que tú, tú o tú, no te puedes perder. ¿Listo? Ok. Ya dijeron. Así que ya lo saben, familia, hoy les tenemos un super programa, es jueves 8, 10 de la noche y hoy tenemos un programa que tú, 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 no te lo puedes perder. ¡Yay, yay! Si lo que buscas es pasar un rato, te presentamos la Terraza Chopería, ubicada en Plaza 2255 Desarrollo Urbano de Ríos, en Culiacán, Sinaloa, con una nueva administración y promociones todos los días. Cervezas nacionales, 25 pesos, hamburguesas 2x1, pizzas 2x1 y shot para los cumpleañeros. Disfruta de un delicioso menú, bonles, alitas, nachos, tostadas, ceviches, aguachiles, botanas y una deliciosa mixología. Contamos con música en vivo los fines de semana. La Terraza Chopería te vamos a sorprender. Y bueno, familia, estamos de regreso con nuestros amigos del grupo La CH, así que lo primero que queremos saber de ustedes es de dónde son, si cada uno es de un lugar diferente, o de él mismo, cuéntenos. Bueno, pues somos originarios de Nabolato. Desde Nabolato vienen los tres. ¡Yay, yay, yay! Un saludo para toda la gente de Nabolato. ¡Saludazos! De Altata. De amor, de gracia por el apoyo, mi gente. A la gente también de Altata, a la gente de La Palma, también me dicen que hay gente que nos ve a La Palma. También, no sé dónde está el castillo, pero la gente me comenta que nos ve del castillo. Un saludo también para el castillo, para toda la gente que nos ve por allá, plebes. Bienvenidos, así me lo contaron. Y ahora sí, preséntese cada uno, ¿cómo la veo yo? ¿De nuevo o no? Otra vez. Otra vez, cada uno. ¿Y qué hace aquí en la agrupación? ¿De qué la hace? De lleno. Pues yo soy el requintista de La CH, me llamo Josué. ¡Un aplauso para Josué! ¡Bien, Josué! ¡Bien, Josué! Bueno, acá tenemos a Ulises, el vocalista del grupo La CH, a la orden, mi gente. Ahí, un aplauso a Ulises. ¡Aplauso! ¡Aplauso para que no se mute! ¿El que sigue? Yo me llamo Josué y soy la armonía de La CH. Muy bien. Vamos a ver cómo suena. ¿Y por acá? Yo soy el Kevin y soy el bajista de La CH. ¡El Kevin! ¡Así lo más el Kevin! ¡Así lo más el Kevin! ¡Ahí está! ¡Chao! Oigan, entonces son originarios de Namolato. Plebios, ¿cómo es que surge esta agrupación? Yo los conocí hace dos años por ahí, en un evento en Altata. ¿Cómo surge la agrupación? ¿Quién empezó? ¿Quién invitó? ¿En dónde ensayaban? A ver, cuéntenos todo. Ok. Pues, rezar, bueno, resulta... Ajá. Ahí en la camarita dile para que te conozca tu familia. Ahí te va a ver tu mamá. ¡Hola, mamá! ¡Ele! ¡Saludazos! ¡Gajos! Bueno, pues todo empezó así, ¿no? Yo tenía una canción y conocí a mi compadre, Ulises. La orden. Y... Espera. A ver, corrección. ¡Tú y yo! ¡Ellos dos, mi gente! ¡Ellos dos! ¡La pareja de brújula CH, mi gente! Aquí somos incluyentes y respetamos a todos, ¿verdad? Muy bien, adelante. Ajá. Bueno. ¿Ell y tú? Ajá. Él y yo llevamos rato queriendo hacer un grupo. Y entonces, nosotros... ¡Ah! ¡Ay! ¡Digan, digan! Y fue cuando llegó mi compadre. Y ahí fue cuando le dije, oye, ¿sabes qué? Queremos hacer algo, Chilo. Tú tienes lo tuyo. Te necesitábamos, te ocupábamos. Nosotros tenemos lo de nosotros. Y ánimo, así nos jalamos. Y estuvimos ahí muy frecuentes a las redes sociales, que nosotros era lo que mirábamos, que de ahí, desde la plataforma de TikTok, pues, podíamos subir. Y sí, subimos un TikTok con la cumbia de Porta Echuberante. Y se fue. Un guatazo, por cierto. Y se fue. Platíquenos ahí en las redes sociales. ¿Cómo nos podemos seguir en TikTok en este momento? Mi gente, para que se jalen a vernos, Grupo La CH Oficial en todas las plataformas. ¿En todas? En todas. Instagram, Facebook, Spotify, en todas las plataformas digitales. Apple Music, Amazon, Deezer, en todas las plataformas. En todas las plataformas. En todas las plataformas. Ok. Ahora yo quiero hacer un paréntesis. ¿Cómo se llamaba la canción que tenías, Eli tú? ¿Cuál era la canción? Se llama No es lo que esperabas. No es lo que esperabas. Es de tu autoría, tus compones. En la banda hay canciones de la agrupación. ¿Cómo está el cho? A ver, cuéntemelo un poquito para que toda la gente sepa. Ok. Pues, mi compadre y yo somos compositores. ¡Ay, ay, ay! Y falta otro integrante. La atención, apláctate, por favor. Que la verdad no puedo venir, pero un saludo. ¿A quién, a quién? Se llama Juanito. Un saludo para Juanito. Gracias, Juanito, por no haber venido a la segunda voz. Un saludo. Chao. La segunda voz, el Juanito. Ok, y nosotros nos dedicamos a componer y de lo que sale de nuestros puños y letras es lo que hacemos con la guitarra, la música y tratamos de darle el sentimiento que tenemos nosotros a la hora de pensar y de componer. ¿A qué hora llega la inspiración? A ver, quiero que me digan. Yo, por ejemplo, la neta, plebes, yo a las 1, 2, 3 de la mañana ando pensando puras cosas de aquellos. Si yo tuviera dinero, si era esto, esto. En la madrugada a mí me llega la inspiración. Pero, ¿a qué hora llega la inspiración con ustedes? Las morritas de la noche. La inspiración, la verdad, la inspiración nos llega a toda hora del día, la verdad. Ay, ay, ay. Estamos 100% positivos para ese tipo de cosas, la verdad. En todos momentos llega la inspiración, entonces. En todos momentos, la verdad. Oye, la cancioncita, plebes, ¿por qué no canta? No me quiero quedar con la duda de la cancioncita, ¿cómo es, Mísera Dios? Pregúntale. ¿Cómo va la cancioncita, plebes? La primera. La primera, a ver, ¿sí nos podemos echar la guitarra por acá? Claro que sí, producción, aquí estamos totalmente en vivo. Chérenle la mano, por favor, ahí, producción. Aquí llegó a mi bebé para acá. El asistente, adelante, adelante. Aquí llegó flow manager, el asistente. Llegó también el representante de la agrupación. Aquí el representante, a ver. El representante. El representante, dicen por ahí. El representante. Ahí va, ponte acá. Ay, no, de los éxitos que traemos por ahí, apagadones, pero algo bien. Apagadón. Actívalo, activalo. Estamos queriendo activarlo, mi gente. Y suena así. Como creía en la vida, no es tan sencilla. A veces toca comer frijol con tortilla. No soy creído, aunque ande bien arriba. Soy de accionar en eso de las movidas. No voy a parar hasta saber para dónde voy. Solo me queda pelear hasta que me lleve Dios. Zapatos lebo y tol, con un portepinón. La vida me sonrió, siempre bien flaco son. Falsos hay de montón, amigos son pocos. Con un perfil bajo, me la navego yo. Y somos la C-H-A pendientazo. Ay, 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 mi gente. No lo que esperaba. Bien, gente. ¿Qué te parece Dios? ¿Suena bien? ¿Te gustan los plebes como suenan o no, la verdad? Sí, la verdad sí. La verdad sí. La verdad, bien. La he hecho escuchar más, por favor. Ok, va muy bien, va muy bien. Entonces, va probado, va probando. Es la entrada. Es la entradilla. Esa era la canción plebes que fue la primera. Fue la primera. Fue la primera. Es que hay que ambientarnos, hay que ponernos los pies en la tierra y hay que empezar a hacer contenido. Veo que viene alguien por allá. Es el manager ese. Sí, el manager por acá. Es el presidente también. Oigan, entonces, ¿cuánto tiempo es ella? Tiene la agrupación plebes, ¿cuántos años? La agrupación, dos años. Sinceramente, no. Sinceramente, la verdad, nosotros nos, ¿qué? O sea, tenemos... Dos años. No, dos años no tenemos. Tiene dos años que empezamos. Un poquito más, porque yo los conocí hace dos años. Sí, tenemos como tres años y medio. Tres años y medio, si no, si no es más. Pero hace dos años fue donde empezó ya como que activarse las redes sociales. Sí, activarse. Es tal vez que por eso se acuerden de cuando empezaron a hacer ruidito para acá. Oigan, plebes, me gustaría saber quién de ustedes los inspira. Personalmente, ¿a ti quién te inspira? ¿Cómo quién te gustaría que llegara la agrupación? ¿Cómo quién te gustaría? Voy a hablar personalmente. Cada quien va a dar su punto de vista. Piénsele, échale coco. Anótenla en la libreta. Dijo el Dani. Tú que te digas, ¿sabes qué? A mí me gusta mucho esta agrupación. No queremos que seamos como esta agrupación, pero que tengamos el éxito de esta agrupación. Porque la CH tiene que tener su sello auténtico. Nos gusta por esto la CH. Pero alguien que tú digas, ¿sabes qué? A mí me gusta quién. Peso Pluma. Peso Pluma. Un saludo para nuestro amigo. Oigan, ahorita les voy a platicar una anécdota de Peso Pluma. Va para acá, compañero. Para mí, pues, no, es un compositor y artista que ahorita está dándole. Se llama, le dicen el chachito. El chachito. ¿Pero de dónde es el chachito? Es de, no me acuerdo. Mexicali. De Mexicali. ¿Para qué lado? Para allá se la lleva. Para el salvazos, a la orden, viejo, viejo. Polices, a ti, que tú digas, ¿sabes qué? Me gusta mucho este artista. ¿Quién? La verdad, sinceramente, Ariel Camacho. Ariel Camacho. Ariel Camacho está al cielo, a la orden. Y por allá, mi compañero. Las raíces igual de Ariel Camacho, ahorita, nada, 100%. Oigan, mucha gente que ha venido aquí al programa, la verdad, desde el grupo Fernández, de los hijos de Hernández. Mucha gente me lo ha dicho que Ariel Camacho es como que fue un par de aguas, creo, honestamente, en la música del regional mexicano y en Culiacán, como que todo mundo realmente se identifica con él, ¿verdad? Y mucha gente lo ha venido a decir aquí. La verdad, estoy sorprendido. Oigan, chicos, ¿cómo ven la agrupación? Si los queremos tener nosotros en alguna boda, 15 años, bautizos, primera comunión, hacen conciertos, ¿en dónde nos podemos tener, Ulises? Pues, ahí nos buscan en Instagram, como la se ha hecho oficial, ahí tenemos los números de las contrataciones y para las composiciones, todo tipo de... Bien, mande bien y nosotros contestamos. Sí, bien, tenga el video. ¿Cuál es la plataforma digital o la aplicación donde están más fuertes, players? En TikTok. En TikTok. A ver, vamos a hablar de números. ¿Cómo está TikTok? El video que tengan más viral en TikTok, ¿cuántos millones tiene? Trece millones de vistas. Trece millones, que es la canción, ¿cuál? Porta Exuberante en Cumbia. Ahorita lo vamos a escuchar también, vamos a ver qué tal, queremos saber qué tal. ¿Colaboraciones, plebes? ¿Alguna vez se ha acercado alguna agrupación? ¿Tienen colaboración con alguien? ¿Con quién les gustaría colaborar? Cuéntenos un poquito. A ver. ¿Qué contiene? Casi me lo puse. La única colaboración que tenemos es con una banda que se llama Banda Elemental. Banda Elemental. Ah, sí, sí, claro. Ahí estuve con ellos en el Juego de las Estrellas. Ahí estuvieron los plebes, me acuerdo, me dijeron de nuevo. Me los encontré una vez en Tijuana y luego me volvieron a decir, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y ahí estuvimos platicando. Por acá, ¿alguna colaboración que te gustaría que llegara a ser la agrupación? Junior H. Junior H. Oye, ¿cuántas anécdotas hay con gente que ahorita les voy a contar, Ulises? Yo, la verdad, con Hassan, peso pluma, mi gente, la neta. Oye, andas con todo, andas con todo. Que te escuche porque lo anda siguiendo la Belinda. Con Paquica o a viejo. Saludazos. Bueno, ya tenemos a, ¿con quién te gustaría? ¿Alguna agrupación? Con el Nata, 100%. Nata, muy claro. Es que esos plebes, la neta, el Nata es el padre del todo mundo, lo sabe, de los corridos tumbados, hasta, hasta peso pluma lo ha dicho, que fue su inspiración en Nata, Nail. Y últimamente andan haciendo colaboración en Aine, esperaba el éxito. Hoy en día es el artista más escuchado en todo el mundo. ¿Quién lo diría que peso pluma le dijo adiós a Mad Bunny? A la artil de gallina. Y este chavo, yo la verdad me lo he encontrado muchas veces en Tijuana, en el aeropuerto me lo encontraba cuando no era tan famoso, de hecho hace como en enero me lo encontré, se puso allá, compró un Starbucks, traía, me veía muchas veces porque andaba con los gualachis y las sandalias, y se puso allá a platicar con todo el mundo, y muy sencillo, esperemos que así se pueda mantener, porque luego te llega la fama, te llega el éxito, te llega el dinero, y ni los vuelves a ver, ¿no? Pero es lo que tiene que hasta el momento está obteniendo la sencillez. ¿Qué opinan ustedes de Nathanael Cano? Me llama mucho la atención porque ustedes entre jóvenes, quiero saber qué opina la CH de Nathanael Cano, plebes. A ver. Yo voy a hablar primero. A ver. Adelante, compañero. Pásale, hijo. Mucha gente cuando empezó el Nata, sabe que... ¿Se reía de él? Sí, machín. Me, me. A muchos les va a doler, pero la neta, el Nata abrió el camino para todos los que están ahorita, pues. Exactamente. Mucha es más, no sé qué tanto año tenga desde que dio el golpazo, pues, pero... Porque la verdad es como el papá de los niños, como quien dice. Porque ahorita todos la están gozando y ya no tienen tanto hate como él cuando empezó. Exacto. ¿Se acuerdan que era la tendencia, que era el meme, que lo que dijo Pepe Aguilar de él? Todo el mundo se reía de él, la verdad. Yo decía, ¿qué onda? Y cuando lo conocí en persona, delgadito, sencillito, dije yo, ¿qué? ¿A poco él es Nata, Nael Cano? Me sorprendió, la verdad, la sencillez que mostró ante los medios cuando lo tuvimos la oportunidad de entrevistarlo. Dije yo, ¿quién diría que este niño ya es millonario? ¿Quién diría que es el que abrió una nueva tendencia en los corridos zumbados? Y la está logrando. Y junto con Peso Pluma están haciendo una muy, pero muy buena mancuerna. Ahora, ustedes chicos, ¿cómo se ve la agrupación el próximo año? No nos vamos a ir muy lejos. ¿Cómo se ve el grupo el próximo año? Si llegara el Palenque y los invitaran en noviembre, les encantaría estar en el Palenque, algunos eventos aquí en Culiacán, listos a abrir, les gustaría que los invitaran algunos inversionistas. ¿Cómo está la agrupación? Cuéntenme un poquitito. Nosotros queremos irnos a nuestros sueños, lo que nosotros soñamos, nosotros queremos lograr todo eso. Queremos, pues, en un año, si Dios quiere, la vamos a romper más de lo que... Queremos estar bien duros, pues. ¿Me entiendes? Queremos sonar, queremos que nos vean más chinas personas. Anetti, gracias por el apoyo para todos. Oigan, yo, para eso, sí se puede, sí se puede, porque Peso Pluma tiene muy pocos años y este año para acá ha sido su buen año, y él mismo lo ha dicho, ¿no? Tienen una, un manager, tiene una agencia que les está haciendo contenido, tienen algún editor, ¿cómo están ahí en redes sociales? ¿Están interactuando con sus seguidores? ¿Están haciendo live? ¿Están haciendo streaming? ¿Cómo están en redes sociales? Pues, ahorita nosotros andamos en una empresa, andamos en una empresa, estamos firmados, estamos en la empresa Siente Tu Música y también en la empresa Kulichi Music. Y agradecido también con el apoyo. Hay mi compañero algo que... En Instagram están como Siente Tu Música. Siente Tu Música. Y Kulichi Music está como Kulichi Music. Kulichi Music. Ustedes son parte de esa agencia, ellos son su management, en pocas palabras, los encargados de las fechas, de colaboraciones, de todo, ellos llevan la agenda de la CH. Sí, son los que batallan, son los que tienen que andar batallando. Ellos son, ellos son. La verdad. Oye, ellos, vamos a ir a una pequeñita posta comercial, regresamos con preguntas y regresamos con música porque quiero oír cómo suena. ¡Los quieren más! ¡Los quieren más! ¡Los quieren más! ¡Los quieren! ¡Los quieren regresamos! ¡Vamos y volvemos! Esto es Así Me Lo Contaron. Les presentamos a nuestros amigos de Pau y Pau Florería, porque si de sorprender a tu persona favorita se trata, ellos son tu mejor opción. Ubicados en Constitución y Rubí, con un horario de servicio de 8 de la mañana a 8 de la noche. Los mejores buquets de 12, 24, 50, 100 y 200 rosas de todo Culiacán. Si buscas ese famoso ramo buchón, aquí lo encontrarás. Nos podrás encontrar en Plaza Aventura de lunes a domingo a partir de 9 de la noche a 2 de la mañana. Contamos con servicio de pedidos las 24 horas del día. También contamos con arreglos, coronas y cubrecajas. No olvides visitar nuestra cuenta de Instagram Pau Pau 2023 o mándanos un WhatsApp al 6675-8386-56. Te vamos a sorprender. Y ahora sí, lo que todos querían, lo que yo quería, vamos a escucharlos cantar, así que ustedes deciden su canción más viral. Andale, esta ya está. Vamos a empezar con eso. Esta tiene, tiene algo especial. Esa es la buena, la buena de la agrupación. Vamos a escucharla, chicos. De un porte muy exoberante al estilo de antes. La muñeca brilla un rodízco de amante. La llanta es quemando y sirena sonando. Por la ventanita el humo va tirando. Se oye en corridones rojen los motores. Raspalda que carga es el de los señores. Con un cigarrito a gusto se pone. Siempre listo pa' atender a sus misiones. Y si hablamos de negocios, somos varios socios. Ahí en el leyes nos miran en carros lojosos. Y uno es por un lado, y ese es de los radios. Los aritos ya los tienen ubicados a donde que llegan, saludan con cena. Los respetan porque llegan buena escuela, lo que le he inculcado a su mamá y su abuela. Andamos ricos y deciden que les duela, les metimos golecitos. Reza a Dios, ya andamos bien y pasaditos se ocupan, paro, les brinco. Así como llegan se van los soletos. Sabor CH. Ya muchos saben de mi vida y sobran las envidias. Pero no me espanto Dios es el que me cuida. Vigila el terreno, ya no tengo freno. Ustedes saben que nosotros somos buenos, nos llevan los buenos, carácter sereno. Ustedes saben que no les tenemos miedo, todo ese bien morrillo sale pa' buscarle. Sale muy buenos para andar en este jale. La navego en el refuego y con un tal despego. Soy muy discreta en el calde que me navego. Firmes con los que ando en el hay paseando. Por la ventana y todo humo va tirándose. Oye en corridones roja en los motores. Lo más lo que cargas es el de los señores. Con un cigarrito a gusto se pone. Siempre listo pa' tener a su visión. Y les metimos golecitos. Pensad que ya andamos bien y pasaditos se ocupan, paro, les brinco. Si cuando llegan se van los solitos. Se hay pendientazos. Chao. Eh, bien. Oigan, yo tengo que decir algo. Esa canción fue con la que yo los conocí y los escuché en un concierto. A mí me consta que los plebes desde ese entonces traen ese ambiente. El Ulises andaba activado, se abajo con la gente. Ahí andaba el Ulises levantando el evento. Y atáquese quien se quiera. Para que luego no digan, le anda copiando a alguien. El Ulises me consta que desde hace dos años así andaba de ambientado. Plebes, esta fue la canción con la que todo mundo los empezó a ubicar. Esa que tiene 17 millones. No, 13. 13 millones en TikTok. Esa es la buena. Pero también ustedes tienen corridos, baladas, algo más romántico. Me gustaría como escucharlos en algo romántico. Como que ando dolido y como que quiero sorprender. Como con cual, dedicada para los despechados, para los que andan mal. ¿Para quién? Ahí les va, pues ahí les va algo que salió. Ahí les va, ahí te ojaste. No quería acordarme de mi ex en esta, pero pues... Es que tiene historia y de la canción. ¿De qué va con punto esta canción? Es, es mía. Es tuya. Se llama Light. ¿Like? Light y también con Juanito. Con Juanito. Perfecto. Con relación con los artistas. Con mi compadre. Oye, ¿cómo empieza la rola esa que no me acuerdo? A ver. Se llama Light. ¿Pero cómo empieza? No. Ahorita te la va a dar el tono ahí y eso te va a venir. ¿Verdad? Avientale el tono. Así nomás. Va a ser directo, me arrepiento. De todos los besos que diste. Ya no lucho ni pienso en eso. Estoy mejor porque te fuiste. La desvelada y los licores me ponen la mente en las nubes. Y a ti, y a ti, no te importo cómo me puse. Las heridas ahora son cicatrices. Las estrellas a la deriva. Fueron testigos de todas mis caídas. Sin ti, sin ti. Y a ti. Y a ti. Así suena el grupo de la CH. Me están saliendo las lágrimas pero trajo lente la neta. Bien, bien triste. No, no puedo conectar la neta. Bendiga. Me vas a recordar. Recuerda que el karma existe. Estoy tranquilo pero pienso. Cómo jugaste con mis sentimientos. Ahora sin ti no pienso en eso. La verdad que la vamos a cortar, mi gente, que no aguanto con esta canción. Me pone demasiado triste, la verdad. Vayan y siganla. ¿Qué puedes hacer? La pueden buscar en redes sociales para que la escuchen completamente porque aquí anda Yolanda. Aquí sin Yolanda, Maricruz. Los invitamos. Es que aquí no sé qué le vamos a agarrar. Los invitamos para que se metan a Spotify, a la plataforma Spotify, el perfil de Grupo La CH. Acabamos de estrenar esta rolita, Algo Bien, mi gente. Así nomás. Oye Joss, nos vamos a empezar con una ronda de preguntas incómodas. Porque los queremos conocer, queremos saber lo que es. Y lo primero que venga a la mente es lo primero que le van a contestar a Jocelyn y a un servidor. Empezamos con mi compadre. ¿Qué pregunta Joss? Yo tengo una pregunta pero no es de las incómodas. Yo me quedé con la duda y quiero que me la respondan. Tú y tú adelante, adelante. Es que dijeron cuando empezamos que se conocían ustedes dos por una canción y luego lo incluyeron a él. Pero cómo entró él y el otro muchacho que no vino. Me cepillaron. Me cepillaron. Me están diciendo. A ver. Pues siempre andamos juntos nosotros tres. Pero él, José andaba en otro grupo y ya nosotros dijimos, ¿sabes qué? Pues estamos haciendo este grupo y eso. Y siempre sí se vino. Se jaló. Se jaló. Antes que como que siempre estuve en los dos grupos pero le daba mi importancia al otro y pues me quedé planteado. Eso. Está bien. Así fue como se conocieron. Sí. Y la segunda voz que faltó Juanito. Juanito. Pues ellos dos pues son. Amigo. Siempre se lo han llevado. Él, él, él le puede contar sobre él. A ver. Platícanos de Juanito. Siempre allá donde andamos. La pizza, los churros de la catedral. Dónde andamos. Cuéntanos. No, pues. ¿Qué le puedo contar de él? Sí. La verdad pues es un buen amigo. Es muy buen compañero en la agrupación. Y pues aquí se le extraña también que no vino con nosotros la verdad porque pues vino otro chabalón con nosotros. Tenemos que venir cuatro. Ajá. Pero pues tuvo que faltar, ni modo, pero pues. Luego lo vamos, luego lo vamos a presentar también. Sí, también, si Dios quiere. Luego vamos a hacer algo. Luego vamos a ir hasta Nabolato. Hay un programa en Nabolato. ¿Qué les parecería? Un lugar en Nabolato que tú digas, ah, ¿podemos grabar aquí en dónde? A ver. No me digas la catedral. Otro lugar. Otro lugar. O bueno, no me digas la plaza del agua o el kiosco. Otro lugar, dime. ¿Qué parte? No sé, algo así, ¿no? ¿Cuál puede ser? Piénsale. Hay un restaurante, un restaurante que me gusta, que tiene como una terracita, que está por donde, porque me tocó trabajar allá en el Palenque. Por ahí nos llevaba. Un restaurancito. ¿Eh? La estación. Exacto. Ahí estaría bien. Fíjate, estaría bien algo ahí. Está bien, está bien. Muy pendiente. Vamos a estar próximamente por Nabolato preparados. Y un saludo para Carlos de allá que nos ve. Para mi amigo también, el que vende tamales. Ya lo conocen. A ver, ¿quién es el que vende los mejores tamales de allá en Abolato? De en Abolato. A ver, el Orlando. El Orlando. El Orlando. Ay, el otro plan no conocen a nadie. Luego voy para allá. Saludos a Socompo Orlando. Saludos a Orlando. Patrocinador de Tamales, viejo. El patrocinador de Tamales. Oigan, ahí les va. Siguiente pregunta que yo les quiero hacer. A ver, me gustaría saber qué tipo de música escuchan siempre. A ver, porque luego hay gente que me sorprende con que es metalera, con que le gusta el rock. ¿A ti qué música te gusta? ¿Tu artista favorito? Mi artista. No, pues trap. Se llama Lil Peep. Mi artista favorito. Ok. ¿Por acá? El Nata. ¿El Nata? ¿Por acá? ¿Por allá? ¿Por allá? Ahorita podría decir que el Nata, pero son muy versátiles. Yo escucho de todo. Mantera, rockero, yo. Ay, a veces. ¿A dónde voy? No todo el mundo... Ah, que tumbado, no. Todo el mundo es tumbado. Raperos. De todos. Ah, muy bien. ¿Yo? ¿Preguntita qué quieres hacerle? Yo que sé si aparte la música estudian o algo. Estudiaron. Terminaron carrera. A ver. Están estudiando. Yo, yo... O siempre la música. No, yo me salí de la escuela porque... ¿La escuela? No, sí. La escuela nunca me gustó. Pero, a ver, ¿hasta qué año estudiaste? Yo estudié hasta segundo de preparatoria. Ajá. Y me salí porque, pues, ¿qué iba a obtener con el estudio? Yo... No, muy bien. Bien, bien, bien. Si estudiaron, más o menos, más o menos, más o menos. Otra pregunta yo, ahí les va. ¿A qué país les gustaría viajar? ¿Algún país que les gustaría viajar? Que tú digas, ¿sabes qué? Me falta este país. ¿Qué país? Al que quiero. Ajá. Francia. Francia. Andese. Anda enamorada viejón. ¿Por acá? Eh... España. Esto. Olé, olé. Ulises, ¿a dónde? Nos vemos en Dubai, mi gente. Te enfermaste demasiado, Tulis. ¿Por acá se puede? Todo se puede. Igual por España. España. Ahí nomás. Otra pregunta. ¿Qué quieres hacerles? Su mayor miedo. Mayor miedo. Inga Turroña. Mi mamá. Mi mamá. Ah, su mamá. Su mamá. Mi mamá con la chancla. ¿Su mamá con la chancla? Sí, mi mamá con la chancla. Cuidado. Es mi mamá, es mi mamá. Es su mamá. Por acá, compañero. Mi abuelita. Su abuelita con el chicote. Vámonos. Ulises. Mi mayor miedo es perder a mi familia, la neta, no más. Oye. Es mi mayor miedo, la verdad. ¿Por allá, jovenazo? La jeringa. La jeringa. ¡Ándale! La jeringa, eso sí le da miedo. ¿Comida favorita, plebe? Si alguien nos quiere invitar allá en Abuelato, allá en Abuelo Ranch, a comer, ¿a dónde les gustaría que los invitaran? ¿Usted, compañero? A mí donde sea, nomás que es espagueti. ¿Espagueti? Espagueti. Anda, la pasta. Muy bien. ¿Por acá, compañero? Igual. Espagueti. Yo lo voy a hacer económico, frijolitos, con quesito, tortillita de harina. Ahí me tiene. Muy bien. Una salsita. Una salsita. Una salsita. ¿Por allá, compañero? Una comidita china. ¡Ah! ¡Ese! De buen diente, mi compadre. Oigan, otra cancioncita, plebes. Ya andamos entradillos, ya traen la guitarra. Algo que vayan sacando, que estén a punto de sacar. ¿Qué les gustaría? Pues, acabamos de lanzar este tema. Se llama Esto a Tronar, de mis composiciones. Ah, ok. Y de todo el grupo también. Muy pendiente de las redes sociales. No olviden visitar las redes sociales. TikTok, Instagram, Facebook, la CH. Así están, plebes. Gracias. Oficial. Oficial. Plataformas digitales, Apple Music. ¿Dónde estamos? Amazon, Deezer, YouTube. ¿Dónde estamos? En todas. Plataformas digitales. Así. Esto suena así. San Jodal me bendice, un ángel siempre tengo yo. Me enfoco en lo bueno para ser mejor. Amos. Amos. Cadien. Amos. Camino. En un canal pa' ruletear el Mazatlán Disfruto de la vila porque se nos va a acabar De nuevo se escuchó, van subiendo de nivel Las morritas son presitas, huelen a chanel Botellas de Don Periñón, las morritas andan al tentón Si la cuenta es de un millón, no hay fijón A un dealer de Marquellas, no hay lavada, tráeme original En el tiempo a mí me gusta andar, para no parar A veces ando en un Disney, igual a Angelina le caigo Tengo amistades que son de admiración Y Las Vegas, las estrellas suelen brillar Hay que ser pacientes pues para triunfar Me despido, yo ya me voy, hay negocios Que son importantes para una vida mejor Con tronar mi gente ¿Qué tal? Oye, me gustó, me gustó mucho Me voy a quedar con esta canción, con este pedacito Que hay que esperar Esto, plebe, les voy a dar un consejo yo Y se los doy de corazón Esto no es de velocidad Es de resistencia Eso no va a pegar el que saque la canción Hay gente que saca una canción Se hace viral Acuérdense del de Ganga Style Nadie se acuerda ya nada de él Y se hizo millonario y multimillonario con una canción Esto no es de fuerza Es de resistencia Tarde que temprano va a llegar el éxito A él lo están cocinando A él lo están cocinando Va a llegar, ¿qué te pareció yo? ¿Te gusta? ¿Cómo ven esa agrupación? ¿Los plebes? Tres la actitud Y eso, lo compras Eso lo compras Lo saben vender bien los plebes Andan ambientados Y luego se mete aquí mi compa muy en el papel de cada canción Y ni modo En la parte del show Hay que ser pacientes para triunfar mi gente no más Oigan plebes Algunos eventos o algunas presentaciones que hayan tenido que digan ¿Sabes qué? No olvido esta presentación Nos fue súper bien La gente estuvo al 100 Cantaron ¿Con qué evento se quedan ustedes? Hasta el momento Hasta el momento Porque vienen cosas grandes Muy grandes El año este Cuando empezamos en febrero Nos presentamos en Antata En Antata Y fue en Antata Biker Fue un evento de moto Y ahí pues La rompimos Un éxito Un éxito Eso Comentamos de que ya nos íbamos bajando del escenario Y la persona Todo el público Nos pidió otra vez otra O nos pidieron otra canción Y pues Se las cantamos Ensoñados Claro Se las cantamos La sana el canon Me llegaba Guango Estamos junto a la abuelita A la colonia Todo el barrio Y yo me sentía No, no Elvis Presley Por favor Yo era el galán De los galanes Oigan Qué bueno Qué bueno que si les ha pasado Se han dado cuenta que esto Ahí van Ahí van Porque si me ha tocado mucha gente Que digo yo Ay Dios Pero ahí van ustedes Poco a poquito Poco a poquito Cómo sería el objetivo La meta Por ejemplo Cada quien me gustaría Que me contestara Independientemente No Personalmente Cómo sería Decir Lo logré Para Ulises Qué es el éxito Pues para mí El éxito Es Pues Estar en un top Como se ve ahorita Como en el top Que está Peso pluma Hasta estar en un top Escucharnos Para mí Es el éxito Salir de donde estamos La verdad O sea Salir conocer otros nuevos lugares Y eso para mí Es el éxito Para usted compañero Qué es el éxito Para mí el éxito Es Es lograr Todo lo que tú Te propusiste Desde tiempo atrás Todo 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 lo que tú Quieras lograr Y lo cumple Para mí Ese es el éxito De alguien Ok Para usted joven Qué es el éxito Pues para mí Sería Cumplir Las metas Que tenemos ahorita Por ejemplo A ver Tenemos que Nosotros queremos ser Como la gente Que por ejemplo Un beso pluma Y eso queremos llegar a ser Ser grande Mi compañero Que le encanta La comida china Lo mismo Cumplir las metas Que nos ponemos ahorita Yo voy a decir Lo logramos Hasta el día Que esté Acá en Camerino Y escuche Un montón de gente Gritando el nombre Del grupo Ahí voy a decir Ya Voy a llorar Ese día Muy bien Muy bien Oigan Pues poco a poco ¿Verdad Dios? Poco a poco Una más Para ya despedir el programa Me está diciendo la producción Que se pueden aventar Una más ¿Con qué vamos a despedir el programa? Es más Dos me está diciendo la producción Una de ustedes Y la Joss tiene una petición Es cierto Yo no me voy a ir a este programa Se quede caer en la que yo quiero Es cierto La Joss tiene una petición Una más Estas las agarramos en imprevisto No venían tan programadas Una Una de las canciones Que se viene próximamente Muy bien Lleva por título Se llama Tiempo al tiempo Se llama Tiempo al tiempo Oigan Echaron un pedacito Para que lo esperen Vamos a ver Tiempo al tiempo Ok Tiempo al tiempo Y relájate Que las cosas Van llegando solas No te confíes De las personas Muchos me critican Poco me conocen Y uno me mantiene En la vida Existen niveles En las cuentas Las monedas Dieron vuelta Y ahora son papeles Fue por trabajo No por suerte Todo lo que haces Bueno o malo Alguien día Se te devuelve Eso hay que tenerlo presente Las amistades No se confunden Con conocidos Te dan la vuelta Y en la espalda Te dan con cuchillo Por eso hay que escuchar Consejos de mamá Y la humildad Más sinceridad Clave en la vida Así suena Grupo la chacha De tiempo al tiempo De lo que se viene Próximamente Ahí se la dejamos Ahí para escuchar Próximamente Toda completita Les voy a decir algo Pero les voy a decir Que es lo que tienen La otra vida Aquí unos amigos La verdad Que les está yendo Muy bien Yo les voy a desear Y se los deseo de corazón Todo el éxito del mundo Me ha tocado gente Que aquí ha venido Y me ven No voy a decir Bueno si No voy a decir el nombre del grupo Me los he encontrado en Mazatlán Me los he encontrado En varios lugares Y ya no se acuerdan de mi Hay que tener mucha humildad La clave del éxito Es la humildad Pero algo que Estoy seguro que también Comparte Y los camarógrafos También se pueden dar cuenta Y yo Es que tienen mucha hambre De esto ¿Verdad Dios? Tú lo ves Se mete en el personaje Te la crees Y la gente Te lo está comprando Muy bien Ahí está el Dani Mira el Dani Para las pulgas del Dani Aquí ha venido todo el mundo Él es compañero Saludazos Para la producción Él es Así me lo contaron Oigan así que Sigan así plebes Sigan así Toquen puertas Toquen puertas Cuando me espero Y cuando estén en el palenque O vayan a estar al palenque Me digan Conrado Para que venga A tomarnos fotos Yo con todo gusto Voy a ir O una entrevista Porque ya somos más famosos Y queremos que usted Nos entreviste Con gusto Siempre la humildad plebes Que no les ganen La soberbia La arrogancia Que yo El millonario No, no, no Siempre mucha humildad Y me gusta que traen la hambre Trenen el hambre De querer hacer a alguien En la vida Y eso es lo que Los va a llevar Al éxito Ya nos vamos a despedir Quiero que comparta Cada quien En sus redes sociales Voy a empezar con Jocelyn Comparte tus redes sociales Por favor Ahí me pueden encontrar Como jocelyn.lc En todas las redes Por allá mi compañero Que le encanta La comida china Que luego vamos a ir A la comida china Hombre Me encuentran como Alejosu3 O sea Alejosu-3 En Instagram Y de ahí para allá Como Alejandro Josué En todas las redes Muy bien Ulises Ahí me encuentran En Instagram Me encuentran como El Demonio CH Y en Facebook Me encuentran como Ulises Castro A mi me encuentran Como Kevin Medina En Facebook Y en Instagram Kevin Medina Guión bajo CH Compañero Yo pues Zahita Mayo Guión bajo CH Muy bien Ulises compártenos Una vez más Todas las redes sociales En donde podemos Escuchar la música Plataformas digitales De la agrupación Por favor Pendent ¿Cómo es? Pendientazo Muy bellado Lo aprendí Vamos a encontrar En Spotify Como la CH Oficial Instagram La CH Oficial TikTok La CH Oficial Facebook La CH Oficial Y ¿Qué más? Pues todos 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 Ahí están Todos Todos Ya lo saben Si ustedes los quieren Tener en un Bautizo Cumpleaños 15 años Boda Borrachera En la cochera En un divorcio En un velorio Donde ustedes los quieran tener Ahí los players Están dispuestos Para llevarlos La neta los players Tienen muy buena energía Traen mucha vibra Y mucha sed del sueño Que eso es muy importante Nos vamos a despedir Próximo jueves 8 de la noche Tenemos nuevo invitado Nuevas historias A quien así me lo contaron Pero Jocelyn me dijo No me voy Hasta que me toquen ¿Cuál Jocelyn? Yo me iba a quejar Es que como que ya nos vamos Y aquí los players Ya no lo que tú Diga Anda Y aquí los que quiero Estamos a complacer Con un pedazo A esta hermosa muchacha La verdad Véale Jocelyn And the screen And the screen A esta Mi compa ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta Pa' Me Bella Ella sabe que está buena Que todo La andan mirándola Como bailar Me acerco Y le pido todo un beso Tomamos tragos intensos Rueblos Tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Hasta ahí queda mi gente La verdad No la hemos sacado Pero estamos complaciendo A esta hermosa muchacha La verdad Oigan, oigan Dani quiero otra A ver pues Dani La última Nos agarraron un infragante Un tomadas dice el Dani Que él no se va hasta que le canten una más ¿Cuál Dani? Lo que ustedes quieran Lanzas en una Una enterada MG De todo ya pasé Claro que le batallé Lo saben dos o tres No soy el mismo que era ayer Mercedes AMG Clase G63 Clase G63 Y así me lo contaron Yo ni ayer pa' rolar Los bebés a mí me gustan más Por todo Mazatlán Divisando la ciudad Y en jet particular Me pongo en cualquier lugar Destapando una champán Hay billetes pa' gastar Moviendo bien el ice Hebre wey me han de mirar Con unos tending night Soy maleante Y es lo que hay Muy bueno para las cuentas Todo apunto en la libreta Ahí traigo la lista negra Pa' que se pase de verga Por amor, Rita y buena Montan mi camioneta Los radios cenan y cenan Pero yo siempre ando alerta A la orden Al desorden Ya lo sé Nos vemos próximo jueves Ocho de la noche Recuerden Esto es Así me gustan ¡Nos vemos en el próximo jueves! ¡Nos vemos! ¿Cómo se ha vuelto? ¿Cómo se ha vuelto? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Basta leña ¡Nos vemos! Basta leña